No lo sé, amigo. Es que si meto la pata una vez más, se terminó. Es aterrador para mí pensar si quieren volver al cobertizo de transporte. No quiero morir en Jumanji. Solo tenemos que unirnos. Podemos ganar unidos, eso lo sé. ¡Ay, por Dios! ¡Tú eres la pieza faltante! ¡Tú eres lo que necesitábamos hallar! Entonces la pista era, ¿qué? ¿Ir al bazar y buscar la pieza faltante? No era el elefante. ¿Yo era la pieza? Sí. Chicos, vamos a darle. Sí. ¿Oí, Spencer, aún quieres tu margarita? Estas están las chanclas. Le quedan muy bien los margarices. Ahí está, el cobertizo de transporte. Tiene todo tipo de vehículos. Hay que robar uno, en él cruzar el cañón y llegar a la estatua del jaguar. Ok, veo el cobertizo de transporte, veo el cañón, pero aún no puedo ver la estatua y es extraño, ya que es la cosa más importante en Jumanji y es gigantesca. Eso dijo ella. ¿Estás ebrio, refri? ¿De qué estás hablando, no? Claro que no. Sí, lo está. Baby, tres margaritas pequeños. Pero eres de la mitad de tu tamaño real. ¿Y qué importa? ¿Qué importa? Ok, Alex, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo pasamos esos guardias? La última vez esperé hasta que se fueron. ¿Cuánto tiempo pasó? Tres semanas. ¡Ay, vamos a morir! Ok, plan B. Tal vez en otro lado haya una puerta, pero primero hay que distraer a esos chicos. Lo tengo. Distraer chicos es a lo que me dedico yo. Él juega videojuegos, yo distraigo chicos. Bethany, lamento mucho informártelo, pero no cuentas con, digamos, las herramientas. No hablo de mí. ¿Qué? Tienes que bajar y coquetear con ellos. No. Y retener su atención para colarnos. ¡No! Yo no puedo bajar para coquetear con unos soldados raros que ni conozco. Lo sé, nena, pero por ahora no tenemos otra idea. No estás entendiendo. Es en serio que no puedo. No puedo hablar con los hombres. Soy terrible haciendo eso. Yo te enseñaré cómo se hace. No, lo siento. Tenemos que pensar en otro plan. No voy, no. No voy a hacer eso. Marta, solo tienes que distraerlos lo suficiente para que logremos entrar. Realmente no creo poderes vencer. No soy... En la realidad no soy una chica súper ruda. ¿De qué estás hablando? Eres totalmente arruda. Puedes lograr lo que sea.